¡Hola! ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, sean bienvenidos al Pabellón Municipal de Tías, donde vamos a disfrutar de la séptima jornada de la Liga Guerrera Ciberdrola, donde se van a enfrentar dos equipos de la isla de Lanzarote, dos equipos que este año van a disfrutar de la máxima categoría del balonmano femenino nacional y que desde luego va a ser importante. Un Lanzarote, Puerto del Carmen, que va a intentar obtener su primera victoria, un Sicar Lanzarote, Ciudad de Recife, que querrá conseguir su segundo triunfo y estar un poco más cómodo, más desahogado en la tabla clasificatoria, después de que en la tarde de ayer el UNE Atlántico, Pereda, perdiera frente al conjunto del Suazo. Un fin de semana en el que vamos a tener muchos derbis deportivos, donde esta tarde la Unión Deportiva Las Palmas recibe al Club Deportivo Tenerife, donde mañana el Iberostar Tenerife recibe al Herbalife Gran Canaria, pues como aperitivo, nada mejor que este partido de balonmano femenino de la máxima categoría nacional entre el Lanzarote, Puerto del Carmen y el Sicar Lanzarote, Ciudad de Recife. Me acompaña Paco Santana, hola Paco, saludos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javi. Bueno, buen partido, este que tenemos que vivir, porque son dos equipos que les está costando arrancar en la temporada, pero que en la pelea, por no descender, que ese debe ser su objetivo desde que arrancara, hoy podemos ver un muy buen partido. Sí, sobre todo si son capaces de guardar los nervios, haberlo dejado en casa y salir con la ambición de obtener no dos puntos, sino cuatro puntos, porque sabemos que estos partidos son los que van a valer para la segunda fase. Bueno, pues ahí están presentándose las dos plantillas. Un partido este que va a ser dirigido, que va a ser arbitrado por Lorena García Gil y por Tania Rodríguez Esteves, ¿qué cosas, qué puntos tendremos que tener en cuenta, Paco, en la mañana, en la tarde de hoy, para tanto del Lanzarote, Puerto del Carmen, como del Sicar Lanzarote, Ciudad de Recife? Bueno, sobre todo yo creo que el Ságoncé viene en una dinámica muy buena y Puerto del Carmen necesita arrancar, necesita puntuar. Creo que va a ser importante, sobre todo, la gestión por parte de los entrenadores de dosificar a la jugadora, sabemos que el Puerto del Carmen está un poquito más ajustada, quizá David en este caso tenga más rotaciones que Miguel Ángel, pero va a ser clave eso, dosificar a la jugadora, el que los cambios no se noten y que lleguemos a un final de partido que si está apretado, pues el físico no les pase factura. Bueno, pues veremos a ver qué es lo que ocurre, se está terminando de presentar, en este caso han sido las colegiadas las que han sido presentadas, veremos a ver qué es lo que ocurre, insisto, en un partido en que las dos equipas necesitan, casi que de manera urgente, poder obtener una victoria. ¿Crees que va a ser importante? ¿Va a tener importancia? No tenemos público en las gradas, ¿crees que será importante que el Puerto del Carmen actúe como local o ya eso cada vez importa menos en esta nueva normalidad que nos toca vivir? Bueno, siempre es importante, lo que no sabemos es si puede la balanza ir para un lado o hacia otro, sabemos que aquí hay mucha afición a balonmano, que el puerto arrastra a bastante gente, también se van a hacer en la isla, yo creo que la grada iba a estar dividida, pero le iba a dar un colorido espectacular a estos partidos que siempre son especiales. Bueno, pues veremos a ver qué es lo que ocurre, estamos pendientes de ver cuál es el 7 de cada uno de los entrenadores, recuerden, por el puerto del Carmen Miguel Ángel Leme, por el San José Obrero, llamado Sicar, Lanzarote, Ciudad de Recife, David Betancourt, son los técnicos de ambos conjuntos, ya los dos equipos alrededor de sus respectivos entrenadores para recibir las últimas instrucciones del... antes del comienzo del encuentro, les recordamos marcadores en el grupo A, y el Super Amara Vera Vera ganó 35-25 al Aula Alimentos de Valladolid, y el Subileta Evolution Suazo le ganó 23-30 al Uni Atlántico Pereda. En el grupo B, esta tarde jugarán los otros dos representantes canarios, a las 6 y media el Rocasa Gran Canaria recibe al Liberbank y Jhon, y a las 8 de la tarde el Balonmano Salud Tenerife recibe al Adesal Córdoba. En los otros dos encuentros, el Conservas Rubén Zaporriño perdió frente al KH7 Granollers 23-26, y el Chile ganó 25-20 al Balonmano Morbedre. Así que esos han sido los resultados que hasta ahora se han dado, así queda esta jornada. Nosotros nos vamos a centrar en este pabellón municipal de Tías, en lo que nos toca vivir, en el Lanzarote, Puerto del Carmen, en Sicar, Lanzarote, Ciudad de Arrecife. Qué bonito una misma isla con dos equipos en la máxima categoría del Balonmano Nacional Femenino. Paco. Qué pena que la pandemia nos obligue a estar con la grada vacía, porque esto hubiera sido, la verdad que hubiera sido un espectáculo, ver tanto a la afición del Sicar, San José, y a la afición del Puerto del Carmen. Es una pena, pero bueno, es lo que nos toca vivir, y lo que tenemos que hacer ahora es disfrutar del mejor balonmano femenino, de la división de honor, que tenemos que decir que somos la comunidad con mayor representante en esta competición. Bueno, pues va a dar comienzo el partido, va a poner el balón en movimiento, el conjunto local, el Lanzarote, Puerto del Carmen. Espera de que se dé la orden de que se inicie el partido. Ahora lo mandan las colegiadas, así que comienza este encuentro de la séptima jornada de la Liga Guerrera Iberdrola. Iberdrola, para ser más exacto. Ya juega la bola, es para Rosa Álvarez. Keila Hernández, nuevamente Rosa Álvarez, el balón moviendo de un lado a otro, Marí Sánchez, sale a recibir Topic. Keila, Keila intenta hacer, conseguir su primera táctica, el golpe es ranco, pobre Rosa Álvarez. Muy complicado, muy complicado, porque es una defensa con muchos centímetros, y a pesar de que tiene mucha movilidad la primera línea del Puerto del Carmen, pero hay que intentar buscar lanzamiento exterior para poder sacar la defensa. Qué buena la asistencia de Marí Sánchez. A ver si el Topic, hay siete metros, siete metros y tarjeta amarilla para la dorsal, catorce para Nagore Sáenz. Qué buena la asistencia de Marí Sánchez en ese dos contra dos, con el pelado de Natopi, que cada día se va entendiendo más con sus compañeras. Ahí va el lanzamiento Keila Hernández. Ante ella, Orubis, la parada de la portera polaca. Paró ese primer lanzamiento desde los siete metros de Keila Hernández. Primer ataque del partido para el Sicar Lanzarote, Ciudad de Arrecife. Ya tiene la pelota Esther de Miguel, es la que recibe. Juega para Nagore Sáenz. Pessoa, vuelve la pelota hasta Sáenz. Salía a recibir ahí Alicia Torres. La mueve, y la mueve Navila. Baja el lanzamiento lejano. Y la pelota que terminó por entrar. Sí. El primer tanto, el balón apenas entró en la portería. Primer tanto, por lo tanto, para el San José Obrero. Ataque y falta, golpe franco. Sobre Mari Sánchez. Es la que recibe Rosa Álvarez. Juego con Keila Hernández. Ahí el puerto del Carmen. El pase no fue bueno. No pudo recepcionar. Katy Benedetti vuelve a atacar. El conjunto de la ciudad de Arrecife. Está muy bien asentada la defensa del Sicar San José. Está muy en basculación. Y hasta que no haya lanzamiento exterior va a ser complicado. Que se abra un poquito la defensa. Vamos al lanzamiento lejano. Otro gol. El segundo que consigue Nagore Sáenz. Ahora intenta correr ahí el puerto del Carmen. Golfe franco. Sabe parar perfectamente el Sicar. Lanzarote. Los ataques. Ya la mueve Rosa Álvarez. Es la central del conjunto del puerto del Carmen. Keila que no recepciona bien. Ahí golpe franco. Los dos goles de Nagore Sáenz. Para el conjunto del Sicar. Los lanzamientos y el gol de Topic. Muy bien la coordinación. María Sánchez con el Pelana Topic. Es lo que más daño le está haciendo a este 6-0. Y sobre todo intentar sacarlas de ahí atrás. Que es lo más complejo. Mopinche ocupa mucho espacio ahí nacional. Sí, sobre todo una jugadora ya experta. Que lleva muchos años en la máxima categoría. Tanto aquí como en Francia. Y aporta su experiencia adelante. Creo que la defensa de puerto del Carmen. Tiene que ser un poquito más profunda con Nagore. Porque la están dejando llegar a 8 metros. Y con esa envergadura. Es una experta lanzadora exterior. Pues si no tiene contacto. Ahí viene el movimiento y el tercer gol. Ahora la que anotó fue Gabriela Pessoa. Vuelve a correr el puerto del Carmen. A intentar sorprender. El balón que lo recibe Mari Sánchez. Ahora interior. 7 metros. 7 metros. No sé si fue por defender dentro o por tocar. Fue la agarró por detrás. Fue la agarró por detrás. Segunda oportunidad desde el punto de penalti. El primero lo había fallado Keila Hernández. Ahora se va a disponer. A lanzar Rosa Álvarez. Allá va Rosa. También la para la mortera polaca. También Olowitz para parar el lanzamiento desde los 7 metros. De momento la protagonista del partido en estos apenas 4 minutos y medio. Esperemos que no le pase factura psicológicamente esos dos penaltis. Pero yo creo que va a ser clave que intente errar lo menos posible. Porque va a ser un partido donde yo creo que el marcador puede estar ajustado. Y los penaltis van a ser clave. Gema Trujillo. Qué buena ahí el movimiento. Cómo se hace entre una gore Sainz. Intentando ahí la penetración. El lanzamiento y el gol. El gol que consigue Gema Trujillo para poner el 1-4 en el electrónico. Un momento muy superior. El Sicar lanzador de Ciudad de Arrecife. Tanto en defensa como en ataque. Sí, sobre todo la defensa. Donde más problemas está teniendo es en el 2-2 con el pivote. Pero el resto están basculando muy bien. Se están ayudando muy bien. Están siendo bastante agresivas. Y ante jugadoras fintadoras como es el Puerto del Carmen. Pues tienen mucho ganado. Ahí bloqueo ahora Nagore. Ese intento de lanzamiento va Nagore. También ha estado bloqueado la pelota. Se la queda Gatti Benedetti. Se ha precipitado un poquito Nagore. Había más opciones en la segunda oleada. Vamos a ver el balón a la esquina. Golpe franco a favor del conjunto del Puerto del Carmen. Ponerla en movimiento es la Diana Topic. Allá va Keila. Golpe franco. Está siendo muy contundente en defensa el conjunto de San José Obrero. Mucha envergadura y mucho peso ahí en la defensa. Ojo al lanzamiento. Otra vez la polaca que está haciendo un inicio de partido sin ser sencillamente espectacular. Claro, qué mal el lanzamiento ahora con toda la portería prácticamente para ella de Navila. Lo había hecho todo bien. Sí, sí. El lanzamiento se le fue muy alto. Sí. Después de haber marcado bien los tiempos y de haberse quedado prácticamente sola en los seis metros. Quizá ajustarlo tanto que al final se le fue por encima. Venga Rosa. A la Keila. Posicionar el cuerpo ahí para recepcionar el balón interior. El mal pase. Y otra pérdida de balón para el puerto del Carmen. Uno, cuatro, siete minutos de juego. Está costando Dios y ayuda por la buena defensa del San José Obrero al puerto del Carmen. Poder tener opciones claras de gol. Vamos a ver, Nadore. Nadore. Hace circular bien la pelota. El lanzamiento abajo y el gol. El gol de Gabriela Pessoa, la brasileña, para poner el 1-5 en el marcador. Máxima diferencia del partido. Sí, el cambio defensivo que está realizando el puerto del Carmen no está funcionando mucho. Lucy ocupa el puesto en el centro y María Sánchez se va al exterior a defender. Pero Lucy no está teniendo profundidad. Y eso le está costando que llegue cómoda a siete, ocho metros sin contacto a la chutadora. Y pueden lanzar con comodidad. Tiene que cambiar un poquito la profundidad. Tiene que cambiar el lanzamiento y el buen gol a la de Lucía Betancourt. Ahí en suspensión para poner el segundo gol del puerto del Carmen, que reduce las diferencias a 3-2-5. Recordando su paso en categorías inferiores que donde era primera línea, no exterior, al extremo en este caso. Ahora ya en esta categoría pues ya pasaba a ocupar un puesto de extremo. Pero ella siempre venía de jugar en primera línea. Tiene barco, fíjate que en defensa juega en la posición de lateral. Ester de Miguel hace mover al conjunto del San José Obrero. Ahí penetra y vuelve a anotar. Otro gol. Da la sensación que anota con mucha facilidad el conjunto del San José Obrero. Puerto del Carmen le quiere poner velocidad al ataque. Golpe franco sobre Rosa Álvarez. Creo que había... Tiene que parar esto. Hay que parar esto. Intentar pararlo de alguna manera. Y volver otra vez a explicarle a la jugadora que lo que estaba funcionando no se toca. Si estaba funcionando el dos contra dos con el pivote, hay que retomarlo otra vez. El intento de penetración de Mari Sánchez. El golpe franco sobre Keila Hernández. Lo pone rápidamente Rosa. Rosa quiere disparar adentro. El bote muy bien la mano. La pelota queda suelta. Qué bien la aprovechó ahora Katy Benedetti, Argentina. Ahora pone el 3-6 en el marcador. El río revuelto con Ancilla, pescador. Cómo quedó suelta esa pelota. Estuvo muy atenta. Y tuvo mucha fe. Katy Benedetti para establecer el 3-6. Cambio defensivo. 5-1. Rosa defiende en el avanzado. Y esto es una cuestión de arriesgar ya. Porque el gasto que va a hacer Rosa va a ser excesivo. Tanto en ataque que lleva el peso de su equipo como ahora en el trabajo defensivo en el avanzado que es donde más se gasta. Vamos a ver si no le pasa factura al final del partido. Ella es una jugadora experta y sabrá dosificarse. Pero está claro que el partido se le va a hacer muy largo. Tarjeta amarilla ahí para Keila Hernández. Hay que decir que este partido no solo es importante por lo que pueda significar en la tabla clasificatoria y por lo moral. Sino porque en la fase de lucha por el descenso los puntos van a contar. Los puntos conseguidos en la liga regular van a contar. Con lo cual es importantísimo. Ojo, porque se pudo haber hecho daño. Piden la asistencia rápidamente. Se pudo haber hecho daño ahí Gema Trujillo. En ese intento de penetración desde el extremo. Decía que es importante porque los puntos con tus rivales directos en la fase de permanencia. Que da la sensación de que los dos equipos van a luchar por no descender. Cuentan. Por eso hablábamos antes de que no eran dos puntos. Era algo más, ¿no? Porque arrastra este partido para la segunda fase. Pues después de dar en el palo también anota Gabriela Pessoa para poner el 3-7 en el marcador. Y se produce el cambio en portería. Una de las dudas que tenía Miguel Ángel en este partido era la portería. Parece ser que ahora ante la inferioridad numérica jugará con siete jugadores de ataque. Quinto gol de Gabriela Pessoa, ¿eh? Sí. A mí es que arranque de partido de la brasileña. Sí, sobre todo porque le están llegando las fijaciones. Las está trabajando muy bien Nagor en la parte izquierda y le están llegando las subidas a la parte derecha, ¿no? El lanzamiento pide a siete metros. Sí, anotó Keile para poner el 4-7. El partido se está manteniendo en una diferencia de tres a favor del San José Obrero. El Sicar Lanzarote, Ciudad de Arrecife. Vamos a ver cómo juega la subida numérica el Sicar San José. ¿Qué propone para este ataque en donde va a tener una jugadora más? Nagor, 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 Nabila. Nagor, Nagor, Esther de Miguel. Haciendo mover ahí la ola el San José Obrero. De nuevo recibe Esther de Miguel. Nagor, buena parada. En esta ocasión de Piant... Antonella. Antonella Piantini, sí, sí. Curioso dato. Antonella Piantini. Y por otro lado Cortés son las dos porteras de la selección chilena. Y ambas jugando en el conjunto del puerto del Carmen. Betancourt. Juega con Rosa Álvarez. Keila. Nuevamente el balón es para Betancourt. Rosa moviendo. Ojo que no termina de hacerse fuerte ahí en el ataque. Betancourt que tira la diagonal. Va a recibir Rosa Álvarez. Aviso de pasivo. Juega. Benedetti. Ahí golpe Franco en el límite del pasivo. Se está moviendo el puerto del Carmen. Gopic. Juega con Keila. Rosa. Rosa para ver el pasivo. Finalmente el ampliado pasivo. Otra pérdida de balón para el conjunto local. Un poquito de inexperiencia. El no preguntar siempre a las colegiadas después de golpe Franco cuántos pases quedan todavía. Recordamos que después del pasivo puede dar siete pases. Y eso siempre hay que tenerlo en cuenta para saber cuánto queda. Para saber lo que puedes hacer y lo que no debes hacer. Ahí está Nagore que se levanta. Bien bloqueado por Topic. El balón suelto lo va a ganar el conjunto del puerto del Carmen. Keila se tiene que frenar. La falta de Pessoa. Y vuelta a empezar para el puerto del Carmen. El balón interior. No recepciona Topic. La pelota suelta. Va a correr el San José. Allá va Nagore. El partido está un poco de correpasillo. La recepción. Qué buena parada. Siete metros. La parada había sido buena de Piantini. Pero la defensa fue antirreglamentaria. Así que van a ser siete metros penalti. A favor de San José Obrero. Una de las ventajas un poco extraña. En el otro lado no había pasado nada cuando habían contactado con la recepción con el pivote. Y aquí con un pequeño contacto ha sido siete metros. Allá va Pessoa. Para adentro. También anotó Pessoa. Para poner el marcador en cuatro. Cuatro, nueve. Cuatro, ocho. Parece que falta un... Por subir un gol. O no. Cuatro, ocho. Es lo que marca el... Es cuatro, ocho. Es cuatro, ocho. Y es la que está tirando del carro de su equipo a nivel de goleador, ¿no? Sí. Hasta ahora. Sí, sí. Pessoa, de momento, la que más inspirada está en el ataque, sin duda. Golpe franco a favor del puerto del Carmen. El Tancor va con Rosa. Keila, penetra Keila. Siete metros. Dos minutos. Dos minutos para... Le han pintado dos minutos a Alicia Torres. Se va a tener que marchar y va a propiciar su periodidad para el puerto del Carmen. Decía que sí. Nagore, de momento, seis goles de los ocho. Allá va Keila nuevamente. Ahora sí. Ya ha sido capaz de vencerle en dos ocasiones. A la portera polaca, Aleksandra Orowicz, que comenzó parando, recuerden, dos penas máximas en el inicio del encuentro. Para poner el 5-8 en el marcador. Gabriel, seis goles de los ocho de su equipo. Brutal, ¿eh? Sí, sí, brutal. Gabriel, a pesar de momento, seis goles de los ocho de su equipo. Ya empiezan las rotaciones por parte de Persigal San José. Laborio a descansar. La Sara de León en pista, que es la que ahí recepciona. Dentro de penetración, Sara de León juega con Ester de Miguel. Otra vez Sara de León. Ahora es buena la defensa. Lanzamiento lejano de Sara de León para terminar anotando. Se había atascado en el ataque ahí el San José Obrero. Y desde la distancia resolvió Sara de León para poner el 5-9. Parece que poco a poco va entrando defensivamente en el partido el conjunto del Puerto del Carmen. Sí, le falta un pelín y nada más ahora, en este caso que era su vida numérica, pues intentar subir un poquito más la defensa, sobre todo para contactar. Qué buena finalización ahora. Sí, sí, y qué buen pase desde la distancia ahí al extremo para que Benedetti anotara el 6-9. Y ya no solo en los defensivos, parece que el Puerto del Carmen también va creciendo con el paso de los minutos en los ofensivos. Sí, el cansancio va pasando factura y está obligado a las rotaciones y quizás las defensoras no son tan intensas como las que estaban. La Górez es una defensora experta y es complicado siempre rebasarla. Y yo creo que quizás Sara de León no llega a su nivel todavía. Sara de León, vamos a ver, ahí está Gabriela Pessoa, recibe Esther de Miguel, nuevamente la brasileña, la máxima goladora del partido. Ojo, qué bueno el pase y qué buena la finalización de Nabila para poner el 6-10 en el marcador. Camino del minuto 17 de esta primera parte. Betancor, va con Rosa Álvarez, Keila, nuevamente Rosa, ahí ordenando a su equipo en el ataque. Betancor, Keila, nuevamente Rosa, Julia Betancor. José Álvarez quiere ir para adentro, recepción a Julia, así de Trastavilla. La Argentina está atenta otra vez para coger una pelota suelta, golpe franco. Se había enredado por momentos ese ataque. Ahí está Keila, va para adentro, Rosa. Fue buena la recepción por parte de Rosa, qué buen balón al pivote, 7 metros. Es muy difícil defender a una jugadora que ocupa tanto espacio ahí en el pivote, como es el caso de la Diana Topic. Sí, lo que pasa es que la conexión está funcionando, pero a la vez está trabajando en la zona central, que es donde está ubicada quizás la jugadora más potente del equipo. Creo que a lo mejor trabajando en la zona de los laterales, en el dos contra dos, en la zona de los laterales, quizás todavía sería más peligroso. Creo que todavía la defensa de Epsicar San José no ha ajustado bien ese dos contra dos con el pivote y es lo más daño que le está haciendo. Los dos primeros penaltis, más otras tres ocasiones claras. Yo creo que han sido entre 5 y 6 goles en la línea 6 metros, en la conexión central con pivote. Creo que eso es lo que le está haciendo bastante daño y debería insistir más el puerto del Carmen en esas acciones. 7-10 en el marcador. 18 y medio de la primera parte. Sala de León. Sala de León, qué buena mano ahí en la defensa de Benedetti. Topic. Topic. Se hicieron un lío ahí con el cambio, con el relevo. A punto de perder esa pelota el conjunto local. Julia Betancourt. Oiga para Benedetti. Rosa Álvarez. Hay movimientos en el banquillo del puerto del Carmen. Betancourt. Sara. También a pista Eva Morales. Julia Betancourt. No supo conectar ahí con Eva Morales. Vuelve a la carga. El conjunto de la ciudad de Arrecife. San José Obrero. Ester de Miguel. Cuántas pérdidas. Ahora por mala recepción. No sé si es que ese pegue que habitualmente tienen en las manos para recepcionar no está funcionando. Incluso que le ponen a la pelota. Pero desde luego muchísimas veces está resbalando el balón de las manos. Hay falta en la pelota. Hay falta en ataque. Hay falta en ataque. En este caso de Beatriz Betancourt. Y las rotaciones que empiezan a ser cada vez más visibles en uno y en otro equipo. Por lo tanto porque jugadores importantes que no están entrando en la rotación. Como puede ser Rosa o como puede ser Kayla. Entonces son jugadoras que vamos a esperar. Por todo Rosa que es la que lleva el peso del equipo en ataque. Sepa dosificar si llegar al final puede estar la más cerca posible. Va a ser complicado evidentemente pero tiene que intentar. El lanzamiento lejano. Golpe franco y dos minutos. Dos minutos para la jugadora número 17. Mónica Cabrera. La jugadora joven con mucha proyección. Y ahí ha picado un poquito de inexperta. Sacando las manos fuera a una jugadora que ya estaba en suspensión. Normalmente los hábitos te van a sancionar con dos minutos. Cada vez que contacte con una jugadora que ya está en suspensión. Porque se supone que uno tiene apoyo en el suelo. Con lo cual peligra su integridad. Todas esas acciones se van a sancionar siempre con una excursión. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas acciones. Además porque son muy claras y se ven. Bueno pues se estaba secando la pista. Hasta ahora está haciendo un partido muy limpio. Para saber lo que se están jugando los dos equipos. Creo que hasta ahora ha sido un partido de guante blanco como se dice. Otra pérdida. Y ya son muchísimas. Qué diferencia con el inicio del partido. Es verdad. Y lo dijimos hace un ratito que el puerto del Carmen había subido la intensidad defensiva. Y lo está pagando el conjunto de San José Obrero. Sí, está siendo más profunda. Y ahora ya es más complicado circular el balón. Y sobre todo que las lanzadoras pueden llegar a su zona eficaz para ayudarnos. Entonces quieras o no buscan otras situaciones. Y siempre se complican los pases y la recesión. El balón es para que juegue. Ahí Morales, Betancourt, Keila. Keila juega con Rosa. El balón es para Keila. Fue bueno el movimiento. Que buena la vaselina para que finalice. Keila Hernández. Que ponga el 8-10 en el marcador. Ha sido capaz de reducir la diferencia. Está creciendo por minutos el conjunto local. El conjunto que dirige Miguel Ángel Lemes. Sí, pero vemos que todo se basa sobre todo en el juego combinativo de Rosa. Entonces es lo que estamos hablando. El Sicar ha rotado sus jugadoras importantes. Nagor está afuera. Pesó hasta afuera. Entonces vamos a ver cómo se llega al final. Ahora finalmente. Llegó un gol. 8-11. Fue bueno el movimiento. Parecía que el ataque se trababa por momentos. Fue capaz de anotar Priscila Dos Santos. La brasileña. Poner el 8-11 en el marcador. Rosa juega con Keila. De momento Keila y Rosa que prácticamente no lo han rotado. Inamovible. En el equipo de Miguel Ángel Lemes. Se desgañita también David Betancourt en el banquillo. Ahora fue buena esa penetración desde el extremo de Lucía Betancourt. Para poner el 9-11. Oiga, Ester de Miguel. Un romero. Moviendo bien la pelota para que... Algo les debe estar pasando porque la recepción les está costando. Se les está yendo mucho de las manos al lanzamiento. Se les fue arriba. Ese lanzamiento de Priscila Dos Santos. Quiere correr. Conjunto del puerto del Carmen. Ahí va Keila Betancourt. El lanzamiento lejano se le fue arriba. Se le fue por encima del travesaño. Lucía en la circulación otra vez. Cada vez que circula crea peligro porque tiene envergadura. Y si la defensa se queda atrás, pues tiene ese lanzamiento... ...que solía usar cuando jugaba en categorías inferiores. ¿No? Lanzamiento en sustención realmente potente. Ester de Miguel, Dos Santos, Romero, Dos Santos. El balón al extremo. Melania. Tentando penetrar. Lleva hasta adentro y gol. El gol que consigue Gabriela Romero. Para poner el 9-12. Es importante ese gol porque la mantiene con tres de diferencia. Y después de haber rotado a la jugadora es importante. Con lo cual creo que digamos que las jugadoras que han salido luego en la rotación están cumpliendo con crece. Y son las que te van a dar al final ese plus de que la jugadora es importante. Pues esté en fresca en los momentos realmente que lo va a necesitar el equipo. Cuando se está jugando de verdad el partido. Hay tiempo muerto en la pista. Cuando quedan algo menos de seis minutos para que concluya esta primera parte. Vamos a ver si podemos escuchar las instrucciones de David Betancourt a las suyas. Y ahora que estarían y... Bueno pues ahí las instrucciones de David Betancourt. Haciendo hincapié a la defensa de la pivote. Sí, sobre todo porque claro. Él lo está viendo bastante claro como lo vemos nosotros. Que es la situación que más ha explotado el puerto del Carmen. Creo que con la salida de Belanda Topi para descansar un poco ya... Claro, el nivel en el pivote ha bajado. Y ya no... Las situaciones ya no son tan claras. Pero ahora vuelve a la pista y es lo que le está diciendo David. Sí, tener cuidado, no dejar espacio. Y sobre todo no dejar que el pasador pase tan cómodo tampoco. Ahora Beatriz Betancourt en las funciones de central. El balón para Topi. La cogió, la cazó ahí en el aire. El balón al palo después de rematar la Bosnia. Puede ampliar diferencias. Puede volver a irse a los cuatro el San José Obrero. El conjunto del Sicar Lanzarote Ciudad de Arrecife. Así se llama esta temporada. El conjunto de la capital. Juega. Ester de Miguel. Y vuelve Pessoa a la primera línea. Después de haber descansado. Ahí la que recibe es Gema Trujillo. Pessoa. Ester de Miguel va a penetrar el balón a la esquina. Melania. Vuelvo con esa defensa. Va Pessoa con todo. El balón interior. Ahora la quieren jugar con la pivote. Finalmente el cuero que le llega a Piantini. Quiere correr el San José Obrero. Benedetti. Balón al extremo. Arriba ese lanzamiento de Ateneri Morales. Siguen con las imprecisiones. Sigue el marcador en 9-12. A menos de 4 y medio para que termine la primera mitad. Romero juega con Ester de Miguel que manda a su equipo. Pessoa. Pessoa. Nuevamente Ester de Miguel. Viene a recibir Alicia Torres. Sale del pivote. Hay pasos. Quitan pasos los colegiados. Puede volver a reducir las diferencias. San José Obrero. La penetración. 7 metros. Y algo más. 7 metros y 2 minutos. Sí, sí. Ya lo decía. 2 minutos. Y no sé si es la segunda exclusión ya para Alicia Torres. Sí. Eso le va a crear un problema porque es una de las centrales en la defensa. Y va a tener que tener cuidado para que le aguante hasta el final del partido. Con lo cual tendrá que darle descanso en defensa y sustituirla por alguna jugadora. Vamos a ver cómo funciona ahora. Va a ir al lanzamiento Rosa Álvarez que ya falló uno de los intentos en el inicio del partido. También en cambio de portera en el conjunto visitante. Pero anotó ahora sí Rosa Álvarez más acertada desde el punto de castigo. El conjunto del puerto del Carmen. Se pone a 2. 10-12. Llegó a estar a 5. Llegó a tener 5 de diferencia a su favor el San José. Ahora el partido que se ha igualado un poco más desde que las rotaciones han hecho presencia. Pessoa. Ahora con Ester de Miguel. Nuevamente recibe la brasileña. De Miguel. De Miguel con Pessoa. Ahí con Gema Trujillo. De Miguel. Qué valiente de Miguel. La falta es en ataque. Quiere correr el puerto del Carmen que se puede poner a 1 antes de que finalice la primera parte. Allá va Keila. La máxima anotadora. Qué golazo de Keila. Qué valiente. Yendo para adentro. Y poner el 11-12. Se pone a 1. Mínima diferencia. Después de que el conjunto capitalino hubiese tenido 5 goles a su favor. Hay tiempo muerto. Se tiene que solicitar David Betancourt. Porque ha dejado el partido prácticamente igualado el puerto del Carmen. Sí, ha ajustado un poquito mejor la defensa. Y yo sobre todo creo que las 2-3 paradas que ha hecho en el cambio de portera. Creo que ha sido bastante acertado de Miguel Ángel. Y Antonella ha estado bastante más acertada. Eso le ha dado un plus para poder recuperar balones. Y en el tránsito el puerto del Carmen es bastante rápido. Con lo cual se aprovechan la segunda oleada. Vamos a ver a David. Estamos en casi un minuto. Esto hay que darle largo. Vale, ahora vamos a sacar a Oro. Se queda fuera. Y está aquí en agore de pivote. Vale, en agore de pivote. Marcamos mano por aquí. Le pasamos a Melania. Y hacemos mano larga. Eso había... El cambio rápido. El cambio rápido. Bueno, pues estamos de vuelta a ir preparando lo que debe ser la última jugada de esta... No, yo creo que da tiempo para como mínimo dos ataques más. Como mínimo dos ataques más. Lo que sí quiere es intentar sorprender con Nagore dentro para que luego en una circulación larga, como él bien dice, aguantar ese minuto que le queda de la sanción disciplinaria. Y luego que Nagore pueda sorprender saliendo por detrás. Va a quitar a la portera para jugar un 6 contra 6. Bueno, pues se va a reanudar el partido. 11-12. Se han igualado las cosas cuando parecía que podía ser prácticamente un paseo militar en el inicio del choque. Todo vuelve a estar bastante igualado. Muy igualado. Melania. Romero. Vuelve Melania. Papezoa. De León. Vamos a ver el balón al extremo. Buena parada. Buena parada de Piantini. Ojo. Se equivoca en el pase y golpe franco. Por muy poquito. Pues es justito, justito. Justito, justito. Bueno, pues va a tener ataque para empatar el partido en el descanso. El puerto del Carmen. Vamos a ver. Keila. Tancor. Va con Morales. Va Keila. Keila que juega al extremo. Va a ver Tancor. Para empatar el partido a 12. Y poner las tablas en el marcador. Se ha quedado estancado en los 12 goles. El San José Obrero. Con dos minutos todavía por delante. Acá lo que pueden pasar cosas, pero de momento el partido se ha vuelto a igualar. Se están jugando muchas cosas. Hay que reconocer que han salido muy activas el Sicar San José. Pero ahora ya está empezando a pasarle factura. Sobre todo que se están jugando lo que se están jugando. El poder mantener la categoría en la división. Salió esa pelota. No pudo recepcionar la Melania. Vuelve a atacar. Ojo que se puede poner por primera vez delante en el marcador. El conjunto local. Y sobre todo con su jugadora, con su estandarte descansando fuera como es Rosa. Creo que han sido capaces de remontar sin estar ella en el campo. Eso es muy importante. Uy, ahora quería hacer ahí un pase muy frívulo, queriendo buscar a Topic. El contraataque. Otro sancionísimo. El agarrón es clarísimo. Eso va a perdonar. Sí. Vamos a hacer más allá del golpe franco. El balón que lo va a poner en movimiento Alicia Torres. Con Romero. Esoa. Nuevamente Romero. León, Romero. Treinta segundos para llegar al final de esta primera parte. Va de León. Pesó a la máxima goleadora del partido hasta el momento. Romero. Llegan dieciocho segundos. Golpe franco. A favor del Sicar San José. Recibe León. Romero se la va a jugar. El balón interior. Siete metros. Bueno, pues sacó Petróleo a falta de un segundo. A falta de... Bueno, es más, se acaba el tiempo. Van a ser siete metros. Va a ser penalti. Que va a lanzar la jugadora brasileña. De momento la máxima goleadora del partido. Conseguido dar seis goles. Allá va Pesóa. Amaga una. La segunda la cuadra. La acabó la misma cuadra. Por lo tanto, el Sicar San José, que se va al descanso ganando por uno. Qué buen partido. Estamos viendo, decíamos que hoy íbamos a ver un buen partido a los manos. Parecía que se marchaba el conjunto capitalino, pero el puerto del Carmen ha... Poco a poco ha ido metiéndole un poquito más de intensidad y definitivamente han sido capaces de venderse en el encuentro. Sí, yo creo que ya lo que habíamos hablado, ¿no? Se está jugando mucho. Sabemos que había empezado bien el Sicar San José. Pero a medida que el puerto del Carmen ha tenido más profundidad y luego la portería ha tenido aportación por parte de la portería, se ha vuelto a meter en el partido. Yo creo que está el partido bonito, está muy emocionante. Y vamos a ver qué nos depara esta segunda parte. Tiempo de descanso en el pabellón municipal de Tías. En este instante, Lanzarote, puerto del Carmen, 12. Sicar Lanzarote, Ciudad Arrecife, 13. Estamos de vuelta en el pabellón municipal de Tías, donde estamos viviendo el encuentro de la Liga Guerreras Iberdrola en su séptima jornada y que están enfrentando al Lanzarote, puerto del Carmen, y al Sicar Lanzarote, Ciudad de Arrecife. Lo primero, pedirles disculpas porque en la primera parte hemos tenido problemas de conexión, problemas que nos ha impedido llevarles la señal hasta sus hogares. Así que les pedimos disculpas, pero sí les adelantamos que si se quedan a ver esta segunda parte, van a ver un partido de balonmano intenso, emocionante, porque Paco Santana en la primera parte parecía que el conjunto del Sicar San José podía marcar diferencias, pero con el paso de los minutos fue intensificando su defensa, sobre todo el conjunto local, el puerto del Carmen, y al final ha terminado a la primera mitad con un apretado 12-13. Sí, quizá es lo que esperábamos, un partido donde se están jugando muchos, donde estos puntos van a valer para la segunda fase, y donde va a decidir cómo van a quedar los puestos en la fase por mantener la categoría. Creo que ha sido un partido emocionante, como tú bien dices, ha empezado sobre todo muy fuerte defensivamente el Sicar San José, pero a medida que han pasado los minutos han sido más profundas las jugadoras del puerto del Carmen, las jugadoras de Miguel Ángel, y han conseguido prácticamente estar ahí en el partido a un gol. Vamos a ver si la segunda parte comienza como ha terminado la primera, y va a ser emocionante hasta el final. Bueno, hay que decir que el partido va a estar disponible en las redes sociales, sobre todo en YouTube, por aquellos que se lo han perdido en su primera mitad podrán verlo. Va a comenzar, ya comienza, da la orden la colegiada para que comience la segunda parte, 12-3 en el marcador, ya ataca el Sicar San José Obrero, el conjunto de Arrecife, que es el equipo que ha sido capaz de ganar un partido. Todavía no se ha estrenado en el casillero de victorias ni de empates el puerto del Carmen, que lo quiere hacer en la mañana de hoy. Juega ya en ataque el conjunto visitante, el primer disparo y el primer gol que anota el conjunto de Arrecife, lo hizo en este caso Sara de León, está muy acercada desde el lanzamiento en la media distancia. Sí, sobre todo porque ha vuelto otra vez el puerto del Carmen a tener los mismos problemas que al principio de partido. No ha tenido profundidad con las lanzadoras a distancia, están llegando a una zona eficaz, y ahí va a ser complicado para que la portera aporte algo. Entonces van a tener que volver a la parte final donde fueron más profundas, pisando 9-10 metros para no dejar que tengan el lanzamiento cómodo de la primera línea. Bueno, pues ahí está atacando ya el puerto del Carmen en este primer ataque de la segunda parte, Sánchez. Golpe franco sobre Mari Sánchez. Balón que lo va a poner en movimiento. La Oznia Topic. Rossi Sánchez se levanta, que bien bloqueado por la defensa, va a ser córner. Versaque desde la esquina. Ya pone nuevamente el balón en movimiento. Ojo porque había aviso de pasivo, el rebote que se lo quedó la propia Rosa Álvarez para poner el 13-14 en el marcador. La más lista de la clase. Creo que María Sánchez tiene que aportar mucho más. Es una jugadora muy importante para el puerto del Carmen, y en la primera parte no estuvo nada más, pero nada acertada. Creo que debe de dar un pasito hacia adelante y aportar más cosas a este equipo si quiere que su equipo al final se quede la victoria aquí en Tías. Creo que es una jugadora muy importante para este equipo y tiene que aportar mucho más. Pessoa, Pessoa va con Gabriela Romero, va a la brasileña, golpe franco, bien defendida ahí por Topic. De León, Pessoa, la máxima goleadora del partido, la penetración, falta en ataque de la brasileña. Qué lista está Borrosa ahí. Sin duda que está empezando a coger el timón, a llevar, a marcarle la senda a las suyas. Creo que esos cinco minutitos de descanso que le han dado a la primera parte le han venido fantásticos. Rosa Álvarez juega con otra jugadora que está siendo importante. Sin duda Keila. Keila para Topic, siete metros. Agarrada claramente por Nagore Sainz. Y ojo que Nagore ya tiene dos exclusiones. ¿Es Nagore la que tiene dos exclusiones? No, no, no es Nagore. Es Torre. Sí, sí. Es Alicia Torre. Alicia Torre, efectivamente. Pero sigue funcionando la conexión con el pivote. Está haciendo mucho daño a Sicar. Bueno, pues ahora sí que anotó Mari Sánchez para poner las tablas en el marcador. Para empatar a 14. Es importante que Mari se abone el partido para su equipo. Muy, muy, muy importante. Porque tendrá, no tendrá tanta, tanta, tanto juego inicial Rosa, ¿no? Lo puede compartir con María. Eso va a ser importante. Ojo al lanzamiento. Otro golazo desde la media distancia ahí en suspensión. Que anotaban a Nagore Sainz. Nagore Sainz con cuatro goles ya en el partido. Lo va a poner en ventaja al Sicar San José. Dos lanzamientos, Sara de León, dos lanzamientos, dos goles en esta segunda parte. Si el Puerto del Carmen no vuelve a tener profundidad, lo va a pasar más. Lo va a pasar más porque las quitadoras van a llegar cómodas ahí. Mari Sánchez. El balón que va hasta el extremo. Vuelve a Sánchez. La parada nuevamente de la portera que en el inicio del partido también tuvo protagonismo Alexandra Orowitz. Melania juega con Romero. Intenta coger la manija nuevamente del encuentro del conjunto de Arrecife. El balón es para Sara de León. Vuelve a Gabriela Romero. Romero mandando las suyas. De León nuevamente Romero. Pessoa circulando por fuera ahí el Sicar Lanzarote. Balón al extremo. Fue buena la abertura. Y el golpe anota. En este caso Gemma Trujillo. Para poner el 14-16. Vuelve a tomar ventaja. El San José Obrero quiso atacar demasiado rápido. Y golpe franco. Golpe franco sobre Mari Sánchez. Y viene la Bosnia. Viene Topic a poner el balón en movimiento. Rosa Álvarez. Para Mari Sánchez. Nuevamente Rosa. Rosa que jugaba ahí con... Una jugadora que está siendo realmente importante. Oja la penetración. El balón después del rebote es la portera. Se fue al palo a la portera y terminó dentro de la portería para poner el 15-16. Decía. Jugadora que está siendo realmente importante es Keila Hernández. En la mañana de hoy para el puerto del Carmen. Que sobre todo en la primera parte. Con esos cinco goles anotados ha mantenido a las suyas en el encuentro. Sí, pero María ahora está tomando el peso del ataque. Está tomando más responsabilidad y su equipo lo está anotando. Va a Pessoa. Pessoa con Gabriela Romero. Se buscó un hueco y anota. Vuelve a tener defensivamente otra vez Laguna. Es el puerto del Carmen como en el inicio del encuentro. Pon el 15-17. Vuelve a Mari Sánchez con Lucía Betancourt. El balón que circula por el medio de la pista. Keila. Rosa, Mari. Rosa. Sánchez con la pelota. Topic viene a buscarla muy afuera. Keila. Rosa, Mari que quiere ir para adentro. Vuelve a jugar con la central. Keila se busca un hueco. Golpe franco sobre Keila Hernández. A Keila de nuevo. El balón al palo. Golpe franco sobre Keila. Qué valiente, ¿eh? Vamos. Atacó ahí sobre dos defensoras. Topic. Lleva con Keila. Rosa. Álvarez. Para Mari Sánchez. Rosa Álvarez. El balón a la esquina. Betancourt y anota. Anota el 16-17. No se quiere ir del partido el conjunto del puerto del Carmen. El puerto del Carmen. Haciendo circular la pelota para Gabriela Romero. Melania. Gabriela Romero juega la destina. No hay nada. Siete metros. Siete metros. Sí, sí. Se lo pensó la colegiada. Se precipitó. Se precipitó la jugadora defensora y estaba dentro del área. Creo que sí. La repetición lo veremos. Cómo ha invadido el área. Bueno. Sí, son siete metros. Siete metros al punto de penalti. Se va la máxima goleadora del partido. Allá va Pessoa. Amaga una. La segunda adentro. Anota otro gol más. La jugadora brasileña para poner el 16-18 en el marcador. Pessoa a lo suyo. Tiene que pesar mucho. Ir detrás. Llegar y empatar. Ir detrás. Llegar y empatar. No ponerte por delante. No mandarle en el marcador. A ver si eso no le pasa factura psicológicamente al puerto del Carmen. Topic. Juega con Keila Hernández. Allá va Mari Sánchez. Juega con Álvarez. Keila. Qué velocidad de Keila. Se metió prácticamente ahí. Entre la defensa sin oposición. Y pone el 17-18. Romero haciendo mover a las suyas. Pessoa con Romero de León. Nuevamente Romero. Viendo la pelota lejos todavía de la portería. El lanzamiento lejano. El rebote se lo había quedado la brasileña. Dos santos. No, era Gemma Trujillo. Era Gemma Trujillo la que se había quedado ahí enganchada y que se había quedado con la pelota. El balón interior. Ahí golpe Franco. Muy bien la defensa. Sobre Melania Cabrera. Está muy bien en defensa ahora el puerto del Carmen. Está contundente, están agresivas, están subiendo, están contactando. Ahí va Pessoa. Está intratable Pessoa. Pero Pessoa lo sube. Está intratable Pessoa. Sin piedad. Marca su noveno gol en el partido. Cada vez que le dejas un pasito y que puede aproximarse. Además está con esa moral de que todo lo que tira lo mete. Ahora no conectó Rosa Sánchez ahí con Topic. Ahí era buena, pero... Rosa Sánchez y Rosa Álvarez. Mari es la que hizo. Mari Sánchez y Rosa Álvarez. Sí, sí. Bueno, pues vuelve a mover el Sicar San José. De Pessoa. Pessoa juega con Gabriela Romero. De León. Otra vez se viene a recibir Trujillo. De León. De León. Que bien enganchó ahí a Pessoa. Otro gol más de Pessoa. Son ya 10 goles los que ha notado la brasileña. Van a poner el 17-20. Se vuelve a ir en el marcador de manera algo más cómoda. El conjunto de Arrecife. Barros y Sánchez. Topic. Pisando la línea. Sí. Estaba pisando la línea la jugadora Bosnia. Y que ha anulado ese gol. 11 minutos ya de la segunda parte. A pesar de que sigue con buena intensidad defensiva. Sí. Sí es verdad que parece que poco a poco esa intensidad defensiva la está sabiendo atacar. El conjunto del Sicar San José. Porque ha vuelto a incrementar la diferencia en el marcador. Pessoa. A Gabriela Romero. Sale Keila Hernández ahí. Comete golpe franco sobre la brasileña. Va Pessoa. Que se la quiere jugar el balón interior. 7 metros. 7 metros. Sobre Nagore Sáenz. Que va a ser. Va a ser Pessoa. ¿Qué si no? Insisto. Intentará anotar su décimo primer tanto. En su cuenta particular. Al palo. Bueno. Pues este lo falló. Es noticia. Es noticia de que... Pessoa haya errado ese lanzamiento desde los 7 metros. Juega el puerto del Carmen. Volvemos a pedirles disculpas por los problemas que estamos teniendo para llegar hasta sus hogares. Sigue el partido de rivalidad insular en este caso entre el Lanzarote-Puerto del Carmen y el Sicar Lanzarote-Ciudad de Arrecife. 17-20. Gana el conjunto capitalino. Gana el conjunto visitante en un fin de semana lleno de derbis. Esta tarde además se enfrentan el conjunto de Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife en el Gran Canaria Arena. Bien digo. Y mañana en el Santiago Martín se verán las caras del Iberostar Tenerife y el Balayf Gran Canaria. Pero como aperitivo este magnífico encuentro de Balombano en la máxima categoría de este deporte a nivel nacional. En la liga, Guerrera-Cibertola. Buena recuperación de Melania. Ahí jugamos el físico. Se mantiene el 17-20. 13 minutos de esta segunda parte. Ataca la brasileña Pessoa. Juega con De León. Melania. De León nuevamente con Pessoa. Gabriela Romero. Nuevamente Pessoa. De León. Ahí le pone velocidad ahora sí al ataque. Aquí el balón a la esquina para Melania que recepciona. Vuelve a jugar con Pessoa. Pessoa a la posición de central con De León. El balón a la esquina. Golpe Franco. Sobre Gabriela Romero. Que vuelve a jugar con Pessoa. Le pone tranquilidad al ataque. Ahora sí. Va para adentro Pessoa. De León. El balón interior para Nagore Sainz. Golpe Franco. Sobre Nagore Sainz. Muy bien Beatriz ahí en la anticipación. Porque Nagore tiene mucha envergadura. Y además domina ese puesto también. Como la primera línea. El pivote está acostumbrada. Oh. Ahí está la pelota ahí entre el palo y la portera. En ese lanzamiento de Gabriela Romero. Para poner el 17-21. Cuatro de ventaja. Algo más de 15 minutos. Empieza a ponerse el partido. Cuesta arriba al conjunto local. Al puerto del Carmen. Al equipo que dirige Miguel Ángel Lémez. Porque es verdad que... Hay que parar esto. Hay que parar. Ahora lo para. Y vamos a ver si podemos escuchar a Miguel Ángel Lémez. Porque es verdad que la intensidad defensiva es buena. Pero desde luego se ha quedado estancado. En esos 17 goles en ataque. El conjunto de Miguel Ángel Lémez. A ver si podemos escuchar lo que le dice a la suya. Esa es el técnico lanzaroteño. En el de allá. En el lateral derecho. Rosa es por el centro. Que es en el lateral izquierdo. Conectamos el LUCI. Y el aire en el centro. Voy a defender en el lateral. Vale. Tenemos que darle mucha más fluidez. En entrar en penetración en Chile. Estamos haciendo trayectorias hacia los lados. Vamos a atacar de frente. Vamos a atacar de frente. Es decir, que nos agarra, nos agarra. Que nos dan leña, nos dan leña. Pero tenemos que ser mucho más agresivos a la hora de entrar. Vale. Y en la defensa, chica. Vamos a intentar tapar lo segundo. No, sin desequilibrio ninguno. Sin desequilibrio ninguno. Venga, vamos a defender. Vamos, vamos. Vamos, chico. Una, dos y tres. Equipo. Yo creo que está insistiendo en muchas penetraciones. Ir para la portería. Y la verdad es que lo que ha funcionado hasta ahora es penetrar y buscar al pivote. También es cierto que adolece el equipo quizás un poco descompensado. Adolece el lanzamiento exterior. Y eso facilita que la defensa, una defensa tan grande en el centro con tanta envergadura, pues no tenga problema ninguno porque nadie le va a ayudar de fuera. Entonces, si ajustan un poquito la defensa y nevasculan para el lado del balón, van a crearle mucho problema al ataque. Necesitan también lo que habíamos hablado, lo que le había funcionado bastante bien hasta ahora, que era el juego dos contra dos con el pivote. Vamos a ver si ahora con la salida de Rosa uno viene a trabajar lo mismo. Bueno, pues, ojo ese pase. Se lo queda Keila Hernández. Juega con Rosa Álvarez. Álvarez va para adentro. Qué valiente. Encontró ahí los seis metros para poner el 18 y quitar el 17. Ese que parecía una auténtica losa para el conjunto local. Y Tamara decía, es cierto que en la primera parte vimos un Puerto del Carmen y un San José totalmente distinto los últimos 15 minutos. O sea que aquí al final puede pasar muchas cosas. Sí, sí. Está claro que ocurrió prácticamente lo mismo en la primera mitad. Gabriela Romero juega con Pessoa. Pessoa quiere atacar. Mete golpe franco la Bosnia Topic. Vuelve a empezar en ese ataque el conjunto de Arrecife. Pisó la línea. Así que va a ser balón para el conjunto del Puerto del Carmen. Que le quiere poner velocidad al ataque. Ahí es frenada en golpe. Franco Betancourt. Es que el cambio defensivo luego le queda problema al Puerto del Carmen en la subida del balón en la segunda oleada. Entonces al Rosa estar en el exterior no hay quien suba el balón con la calidad que tiene ella. Entonces tiene problemas en esa subida. Ahí va Rosa Álvarez. Es Betancourt nuevamente. Rosa quiere ir para adentro. Igualito que el anterior. Volvió a repetir el movimiento del gol anterior para reducir la diferencia y dejarlo a dos. Este parcial 2-0 hace que se ponga la diferencia nuevamente en dos goles. Y mucho partido por delante. Importante el trabajo de Belana Topi en el pivote. Silencioso, poco visible, pero dejando espacio para que sus jugadoras puedan jugar unos contra unos. Creo que está haciendo un trabajo fantástico. Allá va Pessoa de León. Nuevamente Pessoa. El balón que va a intentar jugar con el pivote. El rebote para Nagore. Siete metros. Después de haber hecho una defensa fantástica al final. Se comete penalti y ahora cambia de lanzadora. Después de fallar el lanzamiento anterior, Pessoa va Gabriela Romero a ejecutar el penalti. Va Gabriela y lo anota. A poner el 19-22 en el marcador. Bueno, pues está costando mucho remar contra corriente. Es verdad que llega, que se acerca, que empata, pero no se llega a poner por delante en el marcador. Insisto que puede pesar psicológicamente al puerto del Carmen. El estar a remolque prácticamente todo el partido. El balón a base que ha enredado entre las piernas. Pita a pie la colegiada. El balón va a seguir siendo para el puerto del Carmen. La pone en movimiento Topic. Ahora con Rosa Álvarez. Rosa Álvarez que se la quiere volver a jugar. Keira Hernández nuevamente la central. Y ahora sí que la paró la portera polaca. Aleksandra Orowicz. En esta tercera ocasión no se dejó sorprender. Sí, sería un poquito trastabillada también Rosa por un desplazamiento lateral. Las colegiadas han aplicado un poco la ventaja. Y luego el lanzamiento fue un poquito forzado. Pero bueno, yo creo que tiene que insistir en eso. Tiene que seguir trabajando ahí. Y sobre todo lo que hablamos, ¿no? En la conexión con el pivote que creo que le ha dado hasta ahora. Uy, que falla la presión. Uy, que vio el pasillo y no se lo pensó. Cómo cambió de ritmo. Y Pessoa para anotar otro nuevo gol. Y pone el 19-23. Queira Hernández, Rosa, Álvarez, Queira. Ahí pierde la pelota, pita a golpe Franco. A favor del equipo local del Puerto del Carmen. Conjunto que viste de amarillo. Recuerden que el partido, que hemos tenido problemas técnicos para poder llevarles la primera mitad del encuentro. Lo podrán ver al completo en las redes sociales, principalmente en YouTube. En el canal de Televisión Canaria. Betancourt, el lanzamiento al palo. Y por segunda vez, después de que el balón saliera rechazado, toca en la portera polaca y se va dentro de la portería. 20-23. Miguel Ángel opta por una defensa invidida sobre Pessoa, que prácticamente es la que ha llevado todo el peso del partido. Intentar sobre todo forzar un poquito la situación y que sea otra jugadora la que tome la iniciativa. Y no la jugadora brasileña, ¿no? Vamos a ver cómo le sale. Vamos al lanzamiento lejano. La mano ahí, quizás un pelín blanda. De la portera chilena. Con el 20-24. No sé si puede ser otra de las claves, pero al Puerto del Carmen le está costando mucho tener buenos lanzamientos de la media distancia. Y estos chiquillos está teniendo el San José. Sí, tiene más jugadoras que pueden quitar de fuera. Jugadoras especialistas. Y envergadura, sobre todo. Creo que el problema principal del Puerto del Carmen es no tener una lanzadora a distancia. Creo que ahora, en estos meses, están ahí estimando el fichaje de una jugadora de envergadura para la primera línea. A ver si lleva a concretarse. El lanzamiento de Keila. Se marcha afuera. Justamente lo que estábamos comentando. Si tuviésemos... Que no lo tenemos. Si pudiésemos tener manos de la estadística, seguramente sería demoledor la diferencia de los goles de media distancia del conjunto del Sicar lanzado de Ciudad de Recife con respecto al Puerto del Carmen. Sí, sobre todo porque el Puerto del Carmen tiene que morir siempre de la línea de 6 metros. No va a poder chutar de fuera. Ahora el movimiento fue bueno. Otro nuevo gol. Ahora la que anotó fue Gema Trujillo. Para volver a la máxima diferencia del partido. 20-25. También la tuvo en la primera parte. Esa diferencia de 5 goles. El conjunto de San José fue capaz de revertirla. A base de mucho trabajo defensivo. A base de acierto ofensivo. El conjunto del Puerto del Carmen. Pero no sé si en 9 minutos ahora van a ser capaces de hacer nuevamente esa misma hazaña. Betancourt. Betancourt juega con Mari Sánchez. La penetración y el gol. Fue en gol ahora ahí en esa penetración. Pero lo mismo. Se tienen que ir hasta la línea de 6 metros para acertar. Ahora la que anotó fue Beatriz Betancourt. Salta a la pista. Ateneri Morales. Poniendo de mucha pausa. Ahora el ataque quiere hacer el partido lo más corto posible. Que hay en los menores ataques. Para darle menos posibilidades al Puerto del Carmen en el conjunto de Arrecife. Juega Gabriela Romero. Romero con Pessoa. Ahora con Trujillo. Se ha ido al centro Trujillo. El lanzamiento otra vez desde la media distancia. Para terminar anotando. Espectacular. Qué potencia en el salto. Qué potencia en el lanzamiento de Gema Trujillo. Que se ha hecho daño. Paran el partido las colegiadas. 21-26 en el electrónico. 22 minutos, 5 segundos disputados. Y ahora donde juega mucho la cabeza. Estar cinco goles abajo. No haber ganado ningún partido hasta ahora. Se vuelve muy complejo para las jugadoras. Entonces ya empiezan a estar un poquito con la moral un poco tocada. Y sobre todo con las inseguridades. Ahora empezarán a dar las dudas. Y las dudas son muy peligrosas. Entonces vamos a ver cómo es capaz del puerto del Carmen de gestionar todo esto. Yo creo que ahora si Carl San José es capaz de presionar un poquito más. Meter las manos en la línea de pase. Le van a crear más dudas todavía. Y van a tener más pérdidas de balón. Creo que es el momento de parar un poco el partido. Y decirle a las jugadoras que esto es muy largo. Que al final si no se puede ganar el partido hay que intentar hacer un buen marcador. Porque todavía queda el partido de la segunda vuelta. En el cual los goles van a ser importantes. Y buscar otros objetivos que no sean a lo mejor el poder ganar el partido. Porque se ha puesto muy puesta arriba. Sobre todo porque vienen de distinta dinámica. Sí, sí. Y con esta momentánea victoria. Si terminara así el partido, el Sicar San José se va a poner a una sola victoria de la cuarta plaza. Que en estos momentos ostenta el Aula Alimentos de Valladolid. Y que podría meterlas en la pelea por algo diferente a la lucha por el descenso. Sí, no, está claro. Está claro que ellas en un principio siempre han partido con la necesidad esa de puntuar para luego estar en la zona de fase y intentar mantener la categoría. Pero si se ven arriba y sobre todo con Morales jugando bien como están jugando. ¿Por qué no pueden pensar en estar arriba? Qué buen gol ahora. La que acaba de notar Beatriz Betancourt a poner el 22-26 en el electrónico. Bueno, un poco lo que reclamábamos, ¿no? Ese lanzamiento desde la media distancia pues ha sido capaz de ejecutarlo. Beatriz Betancourt es una jugadora que venía con mucha proyección pero las lesiones, ha arrastrado lesiones y además lesiones graves de rodillas y le ha trastocado un poquito los planes como venía ella. Pero ahora era una jugadora que venía con una proyección espectacular. Ella viene de San Bartolomé, si no me equivoco. Y era una de las jugadoras canarias con mayor proyección. Ojo que ha caído Inagore. Está en el suelo tendida. Ahí se quejaba de un agarrón de... Módica Cabrera. Minuto 23 a la segunda parte y ya tiene que volver todo. Bueno. Sigue moviendo la pelota a Inagore. Se le queda el balón en la cabeza. Casi que lo perdió de vista. Va Pessoa. Como cambia de velocidad Pessoa, que es jugadora esta brasileña. 12 goles ya para Pessoa. Se frena. Ahí Beatriz Betancourt. La vuelve a recibir en la zona de central. Quiere ir para adentro. Golpe, Franco. Sobre Rosa Álvarez. No, miento. Sobre Neus Llorens. Es la que pone el balón en movimiento. Mari Sánchez. Juega con Beatriz. Beatriz había jugado con Ateneri. Haciendo mover el conjunto local a Ateneri. Ateneri a punto de perder esa pelota. Juega con Beatriz. Mari Sánchez. Quiere ir para adentro. Palón a la esquina. No llega. Buena defensa nuevamente del Sicar. San José. Está muy crecido con el marcador a su favor. Ha puesto un poquito más de intensidad todavía. Y lo que hablábamos, ¿no? Las imprecisiones, las dudas del puerto del Carmen. Te hace ser un poquito más imprecisa. Y eso te conlleva a llevar pérdida de balón. El cambio de mano, sabiendo que es una jugadora diestra, le da muchas opciones al defensor de saber que no vas a ayudar, sino que vas a pasar. Entonces, si le mandas señales al otro equipo, pues se lo pones un poquito más fácil. Otra vez Pessoa. Pessoa está haciendo y deshaciendo del partido lo que quiere. Está siendo la dueña y señora del encuentro. Está dos pasitos por delante del resto. En todas las acciones. Ahora el lanzamiento lejano. Lo que hablábamos ya, la desesperación, el cansancio, un poquito la frustración. Eso es todo lo que se está llevando a cabo. Bueno, ahora se ha... Ha habido una confusión. Alguien ha pedido tiempo. Sí, pero no lo puede pedir el puerto del Carmen porque no está en posición de balón. A no ser que haya sido un cambio antirreglamentario por parte de alguno de los dos equipos. Bueno, ahí está explicando la colegiada a David Betancourt qué es lo que ha pasado. Pues tiene pinta de eso, de un cambio antirreglamentario. Dos minutos. Bueno, pues dos minutos que se le aplican de sanción disciplinaria. Y pérdida de la posesión del balón, si estaba en juego. Para Gema Trujillo. Pérdida de la posesión del balón. Exactamente. Y posesión para el puerto del Carmen. Bueno, esto... Desde el centro de campo. Sí, sí. Bueno, esto no va a ser anecdótico porque la diferencia en el marcador es importante. Son de seis goles a favor del Sicar San José. Pero la pelota va a ser para el puerto del Carmen. Rosa Álvarez. Juega con Ateneri. Mari Sánchez. Jugaba para Zuley Pinto. Ateneri. Balón para Mari Sánchez que se levanta arriba. Ahí golpe Franco. Ahí va a poner el balón en movimiento. El balón a la esquina. Va Zuley. Y adentro. El gol de Zuley Pinto. Después de apoyarse ahí en la madera para que suba el gol número 23 al marcador. Va a arriesgar a Miguel Ángel. Defensa 3-3. Intentar ahí presionar. A ver si hay pérdida de balones. Y puede correr. Llegar rápido adelante. Pero ya esta defensa es un arma de doble filo. Bueno, pues de momento le está haciendo pensar. Va Melania. Melania se le escapa a la pelota. Golpe Franco. El balón. Es interior para Melania. El balón al larguero. Lo había superado bien. El exceso de bote ahí. Mandó el balón a la madera. El travesaño. La portería que defiende Piantini. Balón a la esquina. Otra vez el movimiento. Ahora sí estuvo acertada la cáncer. Vera Polaca. Que ha hecho buen partido. Ha estado en momentos importantes. Ha parado tres penaltis en el inicio del encuentro. Y por momentos ha minado la moral. El conjunto de... Y ya sabemos que esto es un deporte de porteros. Vale, Miguel partido con esa defensa. Como se vuelve un pelín loco. Parece un correcalles. Ahí golpe Franco. Golpe Franco sobre Gabriela Romero. Ester de Miguel. Romero. Romero ahí parece que comete pasos, ¿no? Sí, sí, sí. Ya lo dio la colegiada. Si pasos o falta en ataque. Pero... El balón es para... El puerto del Carmen. Para Rossi. Rosa juega a la esquina. A Teneri. A Teneri para Rosa Álvarez. Otra vez, otra vez a Teneri. Que ya... Bueno, no era mala idea, pero... No fue acertado. No estuvo precisa en el pase para Kati Benedetti. Demasiada precipitación en la parte final. Porque han recuperado ya tres balones, pero... Los han vuelto a perder. O sea que... Rodado por los servidos, ¿no? Bueno, pues... Podemos decir que el partido está más o menos definido. Son cinco los goles de diferencia. Quedan dos minutos, diez segundos para que finalice el choque. Lo ha intentado de todas las formas. Miguel Ángel Lémez cambiando la defensa. Intentando cambiar. Hacer la rotación muy larga. Utilizar a jugadoras diferentes. Pero... Ha sido muy superior el Sicarra San José. En esta tarde. Ahora el lanzamiento lejano de Pessoa. Se va por encima del travesaño. Va a jugar rápido Piantini. Va a intentar sorprender. En ese cambio defensivo. Golpe franco de Nagore. Creo que hay mucha diferencia en la plantilla. De jugadoras importantes. Puerto Alcán está un poquito más limitado con el plan 3 que tiene. Y encima hoy Pessoa iba a lo suyo. Lo decías al principio. Seguramente una de las claves podría ser la rotación. Y ahí ha podido estar seguramente uno de los principales puntos en los que se ha hecho fuerte el conjunto del San José Obrero. Sobre todo la versatilidad de Nagore. Le ha dado la posibilidad de que a Alicia Torres no haya estado prácticamente en la segunda parte porque tenía dos excursiones en la primera. Entonces, cuando tiene jugadoras así tan versátiles que dominan más de uno o dos puestos pues al entrador siempre le da un plus. Y sobre todo la que se ha hecho dueña y señora del partido ha sido Gabriel Apesoa. Bueno, pues el gol ahí conseguido a pesar de que fue objeto de falta Keila Hernández y se pudo haber hecho daño también Gema Trujillo que ya lleva dos golpes en esta segunda parte. Pero bueno, yo creo que hay que mirar lo positivo del puerto del Carmen y creo que cómo ha crecido como jugadora Keila. Como jugadora ha crecido en estas cinco jornadas, seis jornadas de división de O. Una barbaridad. Creo que eso es importante porque en la segunda fase va a ser una jugadora muy importante, una jugadora joven y muy importante para su equipo. Y sobre todo me ha alegrado bastante de volver a ver a Beatriz por ver que está bien, que está en forma y que le va a dar muchos minutos importantes a su club en esta división. Le hemos visto anotar a Pessoa desde los siete metros, desde la posición de central, desde la posición de lateral. Ya lo intentaba ahora desde la posición de extremo. Y extremo, extremo. Bueno, pues acaba el partido. Victoria importantísima para el Sicar San José Obrero y una derrota que vamos a ver cómo afecta en lo psicológico porque todavía no ha sido capaz de estrenarse el Lanzarote-Puerto del Carmen. Sí, yo creo que ha sido más un golpe psicológico que los dos puntos en sí, ¿no? Porque no sale de ahí, no encuentra una salida, las jugadoras se ven impotentes y sobre todo empiezan a crearse dudas entre ellas mismas si es un planteo para división o no o no. Yo creo que sí, lo que pasa es que siempre hay que pasar una fase de adaptación. Esta es una competición muy dura que no te va a dar nunca un respiro, no te va a regalar nada y tienes que tener paciencia que la victoria va a llegar seguro y que en la segunda fase de la competición nos van a dar mucha alegría. Por otra parte, el Sánchez se mete en la pomada, está ahí cerquita de meterse en el cuarto puesto, sería fantástico que este equipo en el primer año se metiera a pelear por los puestos de arriba, pero bueno, siempre hay que tener los pies en el suelo. Con esta victoria se pone a una sola, a dos puntos, vamos, a una victoria del cuarto clasificado. Sí, pero sabemos cómo el cuarto clasificado del Valladolid, que no es un equipo nada fácil, un equipo que está siempre peleando por estar en los puestos de arriba, pero así y todo yo creo que tienen que estar muy contentos, que han hecho una plantilla muy compensada, la portería la tienen bien cubierta y luego David ha dirigido hoy el partido con maestría. Creo que hay que felicitarlo, también felicitar al puesto del Carmen porque nos han brindado un espectáculo mientras las fuerzas les han durado y que al final, pues eso, el tener una plantilla menos compensada, pues les ha pasado factura. Bueno, pues un encuentro, este que hemos vivido con una protagonista principal que ha sido Gabriela Pessoa con 12 goles anotados, pero no solo los 12 goles anotados, sino cómo ha dirigido el equipo, cómo se ha echado el equipo a la espalda y ha sido la gran protagonista. Y sobre todo, perdona Javier, y sobre todo en los momentos importantes, cuando su equipo lo verdaderamente lo estaba pasando más, cuando empató el puerto del Carmen, les empató el partido, cuando se puso dos veces a un gol, tomó la responsabilidad de su equipo, fue para la portería y fue capaz de mantener a su equipo siempre por delante en el marcador. Creo que esas son las jugadoras que marcan la diferencia, porque cuando va siete o ocho goles arriba, cualquiera puede tirar y no pasa nada, pero cuando está el marcador tan ajustado es cuando sale la verdadera calidad de la jugadora. Gracias Paco, hasta la próxima. Gracias a ti, un abrazo. Nosotros nos marchamos para pedirles nuevamente disculpas por los problemas técnicos que hemos tenido durante la tarde de hoy para llevarles este partido, pero insisto, lo podrán ver de manera entera, en su totalidad, en el canal de Televisión Canaria en YouTube. Ganó el conjunto del Sicar Lanzarote, justamente por 23 a 28 al Lanzarote Tías, al Puerto del Carmen, al Tías Puerto del Carmen. Así que una victoria importantísima para el conjunto de la ciudad de Recife. Muchísimas gracias por la atención prestada, sean felices, buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.